Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Arleth y en el día de hoy les voy a estar compartiendo qué fue lo que recibí en mi bolsita Ipsy. Ustedes saben como todos los meses, más o menos el día 15, recibo una bolsita. Para los que no sepan qué es Ipsy, primero déjenme decirles que este video no está pagado ni nada por Ipsy, es simplemente yo compartiéndole lo que recibo. Ipsy es una compañía donde tú te suscribes y pagas 10 dólares al mes y con esos 10 dólares ellos te mandan todos los meses una bolsita diferente y bueno, todos los meses te van a mandar 5 productos dentro de la bolsita que van a ser completamente elegidos al azar, supuestamente basados en tu descripción y en tus preferencias. A mí siempre me gusta compartirles lo que recibo porque me parece que es buenísimo, tú sabes, como que comprar algo que no sabes qué es lo que estás comprando y que te mandan 5 cosas diferentes todos los meses, en diferentes colores, diferentes marcas, de diferentes estilos que te ayudan, como que te obligan a probar diferentes cosas y bueno, me ha pasado muchas veces que encuentro una marca que digo ¡Wow! Yo ni sabía que esta marca existía, pero qué productos tan buenos. Y bueno, eso es lo que me encanta. Y básicamente me mantiene siempre mi maquillaje, mi colección de maquillaje, aunque no me maquillo mucho, siempre me la mantiene, tú sabes, fresca, nueva, con productos nuevos, con brochitas nuevas, así que ese es el punto. Y bueno, les quiero compartir lo que recibí en el mes de octubre. Les voy a estar compartiendo dos meses, les voy a estar compartiendo octubre y septiembre, porque el mes pasado cuando me llegó la bolsita en septiembre yo estaba viajando, entonces cuando llegué me encontré las dos, pues, ya se las quiero compartir. La de octubre la vamos a hacer como todos los meses, la de septiembre se las voy a hacer bien rapidito, nada más para mostrarles que fue lo que recibí. Así es como luce la bolsita, esto es lo que te llega, tiene la dirección, así es como que llega. Cuando la abres, miren la bolsa, qué bonita. Tiene como una máscara en el frente. Me encanta, mi gente, me encanta el color que tiene en la bolsa. Ustedes saben que uno de mis colores preferidos siempre ha sido el rojo. Y me parece que esta máscara así como de Halloween, como de octubre, como de, no sé, como de otoño. Me encanta. Me parece que este mes, Ipsy se la comió con lo bonita que le quedó la bolsita. Aquí, como siempre, trae el cifercito que dice Ipsy. Miren el material. Un material bien duro, o sea, un material fuerte. Y bueno, lo primero que encontramos cuando abrimos la bolsa es esta pintura. Es una pintura de uñas en la marca Pretty Woman. Esta es la tercera pinturita Pretty Woman que yo recibo. La marca me encanta porque es una de esas marcas que he descubierto, que nunca antes en mi vida había probado antes, pero cuando me la mandaron en el primer color me enamoré. Literalmente eso es todo lo que yo uso. El colorcito que me mandaron, mirenlo aquí, se llama Don't Be Jelly. Está precioso, mi gente, me encanta. Miren, es el que tengo en las uñas. A ver si lo pueden ver. Les cuento que me lo di ayer por la noche y muchísimas personas me han complementado en el color. Todo el mundo me dice que qué bonita se ve las uñas, que qué profesional. Me lo dice en las manos y en los pies. Me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta ese color. Y lo otro que me gusta, mi gente, es que estas pinturas se secan súper rápido. Vaya, te la dan. Te dan dos. Tú puedes darle estas dos capas para que te quede como más consistente el color. Te se secan súper, súper rápido. Son buenísimos. Y además son súper resistentes. Duran cantidad y te duran en las uñas muchísimo. No se descancaran fácil, no se cuartean fácil la pintura. Así que buenísimo. Si no la han probado, se la recomiendo. A mí me encanta y estoy súper feliz que me hayan mandado esto. Así que esto es un producto, vaya estrella para mí. Me encanta el colorcito. Ya yo tengo una naranjada y una como violética así clarita que se las he enseñado en bolsitas anteriores. Lo otro que me gusta de esta marca es que es 100% vegana. No se ha practicado crueltad en animales con este producto y eso, bueno, siempre es un plus. Lo próximo que me mandaron fue una brochita, miren qué bonita. Pero miren el color que tiene. Vamos a abrirla para que lo puedan ver. Miren qué bonita, mi gente. Miren el colorcito que tiene. Es como un moradito llenito de brillo. Me encanta. Y aquí tiene como unos diamanticos. Esta que ven aquí es el modelo L50. Me encanta, me encanta el brillito que tiene. Está súper, súper suavecita. Es para hacerse la sombra, para difuminar. Me encanta lo suavecita que es. Es 100% sintética. So, completamente crueltad libre también. Me encantan los detallitos que tiene, los diamanticos, los brillitos, el color que tiene. Me parece que se va a ver súper bonito en la colección de maquillaje. Súper girly, súper femenino. Me encanta. Ipsy este mes acabó conmigo. Todo lo que me mandó me gustó. Lo próximo que me mandó Ipsy este mes es esta sombrita que está aquí. Es de la marca NOMAL. Y el color es NO3. Deje esteño. Miren, así es como luce. Vamos a abrirla. Miren el colorcito que tiene. Es como un rosadito moradito. Súper brilloso. A ver si lo pueden ver. Súper brillante. Este colorcito no es mucho con mi estilo. Si ustedes me llevan así yendo mucho tiempo, se darán cuenta que a mí me encantan los colores como más claritos. Cada vez que me mandan un color oscuro, como que me quedó lejos. Eso no está en mi perfil. A mí me gustan los colores claritos. Me gustan los colores sencillos. Tengo los ojos muy chiquitos. El perrito aquí de los ojos bien chiquitos son colores oscuros. No sé. No sé cómo darme. Yo no soy muy buena maquillista. Yo no soy muy buena artista con el maquillaje. Entonces como que no sé trabajar muy bien los colores oscuros. Pero bueno, esto está bien bonito. Lo que me gusta es que esta marca es buenísima. Tiene como una fórmula súper, súper pigmentada que dura cantidazos. Si te lo pones por la mañana, te va a durar todo el tiempo hasta por la noche. Es súper cremosa. Y lo bueno que tiene es que está hecho con pigmentos que atraen la luz. O se ve como súper perilloso. Me encantó. Lo único que sí me hubiese gustado es un colorcito un poquito más clarito. Pero bueno. Lo otro que recibí es esta mascarilla que ven aquí de la marca Afro Dance. Es de aceite de oliva. Y me encanta porque es un limpiador. Pero además de ser un limpiador, también es como un moisturizer que te como que te humedece la piel. Te la mantiene así como siempre viva. Entonces, además de tener aceite de oliva, lo cual es buenísimo para la piel, mi gente. Tiene aloe de vera, que es buenísimo para la inflamación, para limpiar. Tiene vitamina A y vitamina E. Y tiene antioxidantes que nos mantienen la piel jovencita. Que nos ayudan a eliminar esas líneas que nos van saliendo. Y tiene antibacterial. Son muy buenísimas para compartir el arné. Así que yo estoy, no lo he probado todavía, pero estoy súper excitada por probarla. Porque ustedes saben que el arné para mí es un problema. Y eso que últimamente se me ha arreglado muchísimo. Desde que empecé a comer mucho más saludable. De verdad que me ha cambiado muchísimo la piel. Pero bueno, todavía me sale muchísimo granito. Y el último producto que recibí este mes, en mi bolsita de octubre, es este que está aquí. Es de la marca MAC. Tiene el color. El color es como un dorado, así como brilloso. Es un pintalabios, como un brillo pintalabios. Lo puedes usar así solito. Y es así como un doradito, como que te da bastante sparkling, como bastante brillito. O lo puedes usar encima. Si tú crees un preferido, como para darle un toque más de brillo, como ustedes prefieran. Lo bueno que tienen es que dura muchísimo. Está hecho para que seque y dure todo el día. Y además de eso, que humedece los labios. La zona de los labios es súper, súper delicada. Si tú siempre quieres comprar unos pintalabios que te ayuden a mantenerte los labios húmedos. Que no te los resequen, ni te los cuarteen, ni nada. Y bueno mis amores, eso es todo lo que recibí este mes de octubre en mi bolsita Ipsy. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Les quiero enseñar un momentico bien rápido lo que me llevó en la bolsita del mes pasado. Ya que no pudimos hacer un videíto porque yo andaba viajando. Les quiero enseñar rapidito, rapidito lo que me llevo. Como siempre, así es como llega. Cuando lo abrí, miren la bolsita mi gente. Qué bonita. Me encantó. Es de tela negra. Y además tiene este material aquí como que de gomita así dorado. Que también lo tienen en el cifre. Dice Ipsy. Y me encantan las pestañas que tienen. Me encanta. Me parece algo súper femenino. Por eso es que les quiero enseñar esta bolsa. Porque de verdad que me encantó. Bueno, cuando la abrimos. Lo primero que tengo. Esta brochita. Miren. La brochita esta es para el concealer. Lo que me gusta de esta brocha mi gente es que está inspirada en Harley Quinn. Miren qué linda, ven. Dice Good Night. Y tiene toda la decoración como Harley Quinn. Qué más puede pedir una muchacha. A ver. Qué más podemos pedir. Tienen una cosa que es súper femenina. Pero que además es inspirada en personajes cómics. Y entonces Harley Quinn para mí significa muchísimo. Ya que la primera película que yo fui a ver con mi prometido Juan. Fue a Suiza Squad. Que es la película donde sale Harley Quinn. Por primera vez ahí fue donde la conocí. Y me enamoré de ese personaje. So me encanta esta. Es una brochita para el concealer. Así que buenísima. Lo otro que recibí en septiembre fue este pintalabios. De la marca Mana. Miren el colorcito que tiene. Es como un rosadito. Así como bien femenino. Pero además bien oscuro. Este en el color Belle. Me encanta este colorcito. Aunque está un poco oscuro. Y los rosados oscuros son un poco como que traicioneros. Porque te hacen ver los dientes un poco amarillos. No sé si a ustedes les pasa. Pero a mí me pasa que cuando me tomo fotos con rosados. Así como que vienen. Brillantes. Como que vienen oscuros. Se me van a sentar un poco los dientes amarillos. Y eso que mis dientes son bien blanquitos. Pero bueno. Me encanta. Lo voy a estar probando. Me gusta mucho para esta temporada. Así como otoño. Lo otro que recibí fue este primer. De la marca Smashbox. Y este que les cuento. Ya casi no me queda. Desde que recibí la bolsita. Todos los días lo uso. Me gusta porque es un primer. Pero es un primer como bien. Como una fórmula suavecita. No es de esos primer que te dejas tortas en la cara. Es un primer bien finito. Como una consistencia bien así light. Bien delicadita. Entonces te humedece la cara. Pero no te dejas tortas de producto. Entonces me encanta ponérmelo antes de mi base. Así que se los recomiendo. El otro producto que recibí fue esta sombrita que ven aquí. Mi gente. Vamos a tomarnos un segundo. Para mirar que caja tan bonita. Que envase tan bonito. Es como verdecito. Y es de la marca Vanity Lux. Y se llama el gato sirena. Me encanta. Miren la foto que tiene. Es como un gatito. Así. ¿Lo ven? Con una colita de sirena. Está precioso. El color se llama Ursula. Y miren. Miren el color que tiene. Es como un morado oscuro. Igual. Igualmente. Lo mismo que les dije. Súper oscuro. No creo que lo vaya a estar usando mucho. Pero sí. Bueno. Siempre es bueno para una noche elegante. Tiene tremendo brillo. Así que yo sé. Y si tuviera los ojos un poquito más grandes. Se me van a ver los ojos de... Wow. Pero bueno. Vamos a ver. Voy a intentar mirar muchísimos videos. A veces aprendo. Cómo usar maquillaje oscuro. Déjenme saber en los comentarios. Si me pueden dar algún consejo. En cómo aplicar mi maquillaje oscuro. Las sombras oscuras. Me encantaría. Tengo como tres o cuatro que me han mandado que son oscuras. Y que nunca las he usado. Porque en realidad. Yo siento que mis ojitos son muy chiquitos. Ustedes déjenme saber. Si son artistas de maquillaje. Me dejan saber en los comentarios. Por favor. Cualquier consejo. Se los voy a apreciar muchísimo. Bueno. Este fue el cuarto producto. Lo último que me mandaron. Fueron estas mascarillas que están aquí. Son máscaras para hidratar. Entonces tenemos una en anaranjado. Y una en azul. Vamos a ver la diferencia. La anaranjadita es con vitamina C. Es buenísima para limpiar la cara. La azulita es con vitamina F. Y es para... Es como un conditioner para la cara. Para que te quede bien humedecita. Para que te quede bien suavecita. Esas dos me encantaron. Son como un dúo. Así que vamos a ver. Estoy loca para probarlas. A mí no me gustan mucho las mascarillas. Que son de hojitas. Me gustan más como la otra que me mandaron. Que es así que tú te la aplicas y ya. Y te la dejas ahí. No tienes que estar pendiente de esas hojitas en la cara. Pero como les digo. A mí me encanta tratar cosas nuevas. Así que. ¿Por qué no? Vamos a probarlas. Y lo último que me mandaron. Fue algo que en realidad no me mandaron en la bolsita. No es parte de la bolsita. Pero cuando tú recibes y recibes y recibes. Yo siempre voy a la aplicación de ellos. Y les dejo saber cómo. Si me gustaron. Si no me gustaron. Ellos están mandando puntos. Por cada producto que le das un review. Te dan 15 puntos. Y bueno. Cuando la pongo la punto. Puedes comprar cosas con esos puntos. Me compré. Esta esponjita. Para aplicarme la base. Así que miren. Feliz con mi esponjita. Me costó 600 puntos. Llevo casi un año reuniendo para comprármela. Bueno mis amores. Eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Déjenme saber cuál fue su producto favorito. Déjenme saber también. Qué bolsita le gustó más. Si la bolsita de septiembre. O la bolsita de octubre. A mí definitivamente. Me encantaron las dos. Pero yo creo que la de septiembre. Está un poco más femenina. Con esas pestañonas en el frente. Me encantó. Bueno mis amores. Los quiero muchísimo. Y como siempre. Nos vemos en la próxima.